Vas a perder todo el dinero de tu cuenta bancaria, sacalo ya. Michael Berry lo hizo de nuevo, afirmó que tras una desaceleración, los precios volverán a subir si la Reserva Federal de Estados Unidos relaja su política monetaria. El inversor de The Big Sword, Michael Berry, advirtió que la economía de Estados Unidos está a punto de sufrir una recesión en 2023 y otro repunte de la inflación. La inflación ha tocado techo, pero no es el último pico de este ciclo, afirmó en un tuit. Es probable que veamos un IPC más bajo, posiblemente negativo en el segundo semestre de 2023, y a Estados Unidos en recesión según cualquier definición, afirmó Berry, reconocido por sus previsiones sombrías sobre el mercado. Al respecto, agregó, la Fed recortará y el gobierno estimulará, y tendremos otro repunte de la inflación. No es difícil. La inflación se disparó en junio hasta el 9,1%, su nivel más alto en 40 años, y se mantuvo por encima del 7% en noviembre, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal estadounidense. El banco central que conduce Jerome Powell reaccionó subiendo su tipo de interés básico de casi cero a más del 4% y ha señalado que alcanzará un máximo por encima del 5% en 2023. Las tasas de interés más altas pretenden amortiguar la presión alcista sobre los precios desincentivando el gasto, la inversión y la contratación. Sin embargo, al mismo tiempo, pueden erosionar los beneficios empresariales y minar el crecimiento económico, provocando caídas en los precios de los activos y, en última instancia, una recesión, indicó Business Insider. La opinión de Berry parece ser que la inflación se enfriará y la economía se debilitará en 2023, lo que llevará a la Reserva Federal a recortar las tasas y al gobierno a impulsar el gasto en un esfuerzo por estimular el crecimiento, lo que, a su vez, impulsará la demanda y hará que la inflación vuelva a subir. Además, el jefe de Zahian dio la voz de alarma el verano boreal pasado sobre la mayor burbuja especulativa de todos los tiempos en todas las cosas, advirtiendo a los compradores de memes y criptomonedas que se dirigían hacia la madre de todas las caídas, lo que se verificó con la continua caída de estos activos digitales y en los escándalos de varias plataformas. El más notable fue el de FTX, la plataforma cripto fundada por Samban Manfriet, que utilizó el dinero de sus clientes para comprar propiedades en Bahamas, entre otras irregularidades, por lo cual ya fue extraditado a Estados Unidos y esta semana se espera que se declare culpable o inocente ante la justicia de Nueva York. Si el colapso de Estados Unidos se produce, todo el dinero del mundo colapsará, debido a que el dólar es la moneda más fuerte en todo el planeta, asegura el inversor. Cuatro cosas que puedes hacer para cuidar tu dinero en tiempos de inflación y cuál es el peor error que puedes cometer. Si la inflación ha sido este año una ola que recorre el mundo y los bancos centrales han subido las tasas de interés para tratar de controlarla, es posible que tus finanzas estén enfrentando un momento complicado o, al menos, una situación de incertidumbre sobre el futuro. Tasas de interés más altas encarecen los créditos, haciendo más difícil comprarse un auto o una casa, productos que muy pocas personas pueden adquirir sin un préstamo. Y en la vida cotidiana, quienes se han acostumbrado a usar tarjetas de crédito para hacer compras diarias o cubrir las cuentas del mes, ahora están pagando intereses mucho más altos, especialmente si dejan una cuota en paga. Por otro lado, en aquellos países donde sus monedas se han devaluado frente al dólar, los consumidores están gastando más dinero en comprar bienes importados. Los pronósticos económicos apuntan a que el año que viene el crecimiento económico será más bajo que el actual, ya que el aumento de las tasas de interés no solo encarece los préstamos, sino que, al mismo tiempo, frena la economía. En resumen, los próximos meses se vienen difíciles porque, a final de cuentas, menos crecimiento se traduce en menos empleos. Un tonto y su dinero no están mucho tiempo juntos. Suscríbete al canal y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por supuesto, Michael Burry es una persona que siempre ha sido pesimista frente al mercado de valores y frente también a la economía. Entonces, ¿deberíamos escucharlo o no? Es uno de los inversores más famosos de todos los tiempos, especialmente por explicar que venía una crisis en 2007, en la crisis inmobiliaria aproximadamente unos años antes, incluso algunos meses antes, donde ya iba a estallar la burbuja y efectivamente pasó eso. Entonces, deberíamos escucharlo, es cierto, pero deberíamos corroborar lo que nos dice para no simplemente entrar en pánico. Sus cuatro consejos me encantan, especialmente el punto dos, en el cual tú puedes recortar gastos innecesarios. Siempre tenemos gastos innecesarios. Un café en la mañana que te cuesta carísimo en vez de prepararlo en tu casa, inclusive esas máquinas para poder hacer tu café en casa. Si pones un presupuesto, por ejemplo, de cuánto te saldría en tu casa preparar eso con ingredientes, todo, y a tres meses, generalmente te sale a cuenta y en tres meses ya se pagaría sola la máquina en lo que estarías gastando, por ejemplo, en otras cafeterías. Porque recuerda que tienes que pagar en las cafeterías, el alquiler de ese local está incluido en el precio, está incluido el pago a los trabajadores, entonces inflan los precios. Es importante que tengas esto en cuenta y tal vez, solo tal vez, esto pueda ser algo bastante interesante que puedas revisar y que puedas ahorrar en tres meses plazo algo por el estilo en temas de café, de desayuno. Por supuesto, en temas de streaming, como decía, si tienes Netflix, si tienes Disney Plus, si tienes por ejemplo HBO Max, la serie de The Last of Us que acaba de salir, pues alguno tienes que presidir. No puedes ver todas las películas de todas las plataformas, entonces de algunas tendrías que prescindir. Además, tienes YouTube. Entonces, hay muchas maneras de prescindir de gastos innecesarios. Así que estos gastos se llaman gastos hormiga. Y si quieren que les haga un video acerca de eso, me parece algo bastante interesante. En el punto, por ejemplo, número uno, nos dice también que el tema, por ejemplo, de mantener la calma a pesar de las presiones, por supuesto, hemos visto que las personas están queriendo recuperar su dinero a corto plazo, no van a largo plazo, más que todo quieren a corto plazo todo, un 100, 200, 300% que sube una empresa en un día, todo el mundo empieza a fijarse en ella que se dedica y eso es muy peligroso. Y en el punto, por ejemplo, número tres, que dice hacer un plan de pago de deudas y ahorrar, por supuesto, en el punto cuatro, van de la mano. Por supuesto, tienes que primero pagar tus deudas, luego empezar a ahorrar, a invertir, no tratar de hacer todo a la vez, especialmente las deudas, eso es más importante porque te saca dinero, especialmente por los intereses, especialmente por los intereses altos que tenemos por la política monetaria de la Fed y de varios países. Eso tienes que tomarlo en cuenta, así que tengan mucho cuidado con sus finanzas personales. Pero ahora quiero saber de estos cuatro puntos, cuál te ha parecido más interesante y qué opinas acerca de Michael Burry, quiero saber tu opinión en comentarios. Si quieres, por supuesto, aprender más sobre bolsa de valores, finanzas personales y todo el tema financiero, te invito a que te suscribas a este canal. También recuerda que tenemos canal en vivo acerca de bolsa de valores, economía, pero en vivo. Para que ustedes puedan preguntarme todo lo que quieran, estamos a la apertura de bolsa de valores y al cierre de bolsa de valores todos los días, es decir, 10 y media hora de Nueva York y 5 horas de Nueva York también de la tarde. Así que suscríbanse, el enlace lo encuentran en la descripción, es otro canal solo de en vivos, así que muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video, es un placer estar con ustedes, nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Adiós.